Autoridades del gobierno de Nicaragua anunciaron que enviarán alimentos hacia Cuba para ayudar a solucionar las demandas del pueblo que derivaron en protestas cívicas. Sobre este tema, en cuanto a la convocatoria de la sesión de la OEA para abordar la situación de Cuba, Murillo leyó la postura oficial de rechazo de parte de Nicaragua. Mañana de 27 de julio hemos conocido las declaraciones del querido compañero presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, rechazando la vergonzosa, dice él, indecente, decimos nosotros, convocatoria al Consejo Permanente de la OEA sobre Cuba. Y le decimos a su excelencia, embajador Washington Abdalá, que es el presidente del Consejo Permanente, que la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo de la OEA, con la finalidad, absurda finalidad, de abordar la situación en Cuba, la delegación de Nicaragua expresa su más firme rechazo a esta convocatoria, que pretende de pésima fe hacer eco de una cruel, alevosa campaña de desinformación y manipulación mediática, promovida con el único objetivo de desestabilizar y generar discordia entre la población de ese hermano país, de esa hermana nación. Nicaragua no atenderá esa convocatoria. Exigimos a la Organización de Estados Americanos acatar al pie de la letra los principios del derecho internacional. Cuba es un país libre, soberano e independiente, que hace más de cinco décadas, no es que desde hace más de cinco décadas, no es un Estado miembro de esa organización. Y que además ha expresado no tener ningún interés en volver a ser miembro. Y esa es una decisión que debe respetarse. Nuestro pueblo, nuestro gobierno, estará haciendo llegar al pueblo y gobierno de esa hermana Cuba. Un barco, un barco con alimentos nicaragüenses para contribuir en estos momentos de pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.